Nena, no te pongas así, tengo un problema existencial, bastante especial Encontrar una solución será difícil, ya lo sé, no quiero quedarme solo Sabes que tengo problemas en el cerebro, cerebelos, de otros grados más A la mañana desperté, algo muy feo yo dejé, justo a mi almohada Yo vomité en la cama, preparo a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Yo vomité en la cama, preparo a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Nena, sabes como soy yo, sigo creyendo en mí, en vos y en nuestro amor El otro día fui al doctor, me dio pastillas para el cerebro y el corazón Sigo teniendo el problema que te conté, aquella vez no me curé A la mañana desperté, algo muy feo yo dejé, junto a mi almohada Yo vomité en la cama, preparo a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Yo vomité en la cama, preparo a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Hermosos días de la primavera Llegó la cerveza, de vuelta a mi cabeza, tú decías que era el alcohol Yo decías que era el amor, reflexionando profundamente sobre el futuro Y ten presente, comencemos de nuevo, sabes muy bien que vomitas ya lo quiero Yo vomité en la cama, temprano a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Yo vomité en la cama, temprano a la mañana, ya no me digas nada, mi amor Yo vomité en la cama, ya no me digas nada, mi amor Yo vomité en la cama, ya no me digas nada, mi amor